Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez, esta es otra reacción en mi canal, hoy vamos a reaccionar a Mecano, no es serio este cementerio, esta canción de Mecano si nunca la había escuchado creo yo, creo que es la primera vez, vamos a ver, vamos a ver qué los traen ellos con esto, así es que, vamos allá. Salud por ustedes, cafecito como siempre. Colgado del cielo Sí la he escuchado, sí la he escuchado alguna vez. Creo que es esa, ¿no? No estoy seguro, vamos a ver. Por doce cipreses Doce apóstoles de verde Velan doce meses A la tapia en ruinas Que lo delimita Me gusta mucho el ritmo de la canción Me gusta lo que hace el bajo, no sé qué es lo que está haciendo ahí, boom. Ese instrumento que está haciendo eso ahí, pow, pow, suena brutal. Tiene mi cementerio una fosa común Donde estamos los héroes de Cuba Donde estamos los héroes de Cuba, dijo Los domingos los negros no dejan dormir Pues le está por cantar mi salud, y los muertos aquí lo pasamos muy bien Entre flores, lechonores Escuchamos esta canción Si tanza en la fosa muy plan Nos vestimos Y salimos Para dar una vuelta Sin pasarte la vuelta Eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí Se puede esperar Muy bonita letra Muy bonita letra No sabía Que la había escuchado antes Pero esta canción me trae mucho recuerdo De mis años de juventud Un poquito más de mi juventud De hecho, un poquito más atrás Creo que hasta casi de mi Mi niñez, mi preadolescencia No sé No sé de cuándo De cuándo exactamente es Pero sí me acuerdo que Escucharla bastante No sabía que se llamaba así Pero es una canción muy linda Además que el ritmo es muy maravilloso Me gusta mucho el feeling Que tiene la canción Súper pop Súper ahí movida Súper cool Este cementerio No es cualquiera cosa Pues las lápidas del fondo Son de mármol rosa Y aunque hay buenas tumbas Están mejor los nichos Porque cuestan más baratos Y no hay casi bichos Luego en plan señorial El panteón familiar De los duques Medina y Luenco Que aunque el juicio final Nos trate por igual Aquí hay gente de rancio A Bolenco Y los muertos aquí Lo pasamos muy bien Entre flores De colores Y los viernes Y tal Si en la forza No hay plan Nos vestimos Y salimos Para dar una vuelta Sin pasarme la puerta Eso sí Que los muertos aquí Es donde vienen que estar Y el cielo por mí Se puede esperar No sé por qué No entiendo Pero no sé por qué Esta canción A pesar de que el coro Es movidito Esa hora me trae tristeza Me está trayendo como nostalgia Yo creo que de la época De los noventa Que siempre Siempre me pasa mucho Cuando escucho canciones De esa época Me trae mucha nostalgia Porque Era la época De mi adolescencia Y la época De la adolescencia De uno siempre Es súper cool Y siempre Es muy entrañable Extrañable Pasan cosas Bonitas En ese momento Antes que uno Se vuelva Adulto Pero sí Me está trayendo Mucha tristeza Esta canción Mucha nostalgia Lo que me está haciendo sentir No sé por qué No me lo esperaba Pero Pero me encanta Agarro el café Con esta mano Porque los audífonos Se me dañaron Entonces Si no muevo el cable Aquí no me suena este Entonces Tengo que Para poder entender Tengo que escuchar Con los dos Entonces Tengo que moverlo así Tengo que comprarme unos nuevos Pero Ahorita no hay Pero Por eso estoy así como No me puedo mover mucho De este lado Por eso agarro el café así Vamos a continuar Con esto Vamos a echar para atrás Me gusta mucho Lo limpo Y en los viernes 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 Nos vestimos Y salimos Para dar una vuelta Sin pasarme la puerta Eso sí Que los muertos Aquí es donde Tienen que estar Y el cielo conmigo Se puede esperar No es serio Este cementerio Finis gloria 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 No es serio Finis gloria No es serio de aparecer y desaparecer en esa época me imagino que era un super efecto wow, que maravillosa canción me gustó muchísimo, no sé por qué me hizo sentir tristeza y nostalgia me supongo que es por lo que les dije de mi momento de adolescencia de la música de los 90 ese asunto maravilloso yo siempre digo que la música de los 90 era buena porque fue en mi adolescencia y todos creemos que la música de nuestra adolescencia es buena pero no, la música de los 90 fue buena también porque fue buena porque habían elementos para que fuera buena y fue como esa última etapa de la música vista de esa manera no sé si me entienden lo que acabo de decir pero ciertamente después de Backstreet's Boy y NSYNC y ese tipo de bandas el asunto cambió un poco que llegan como en los 2000 Brian Spears y cosas como esas personas como esas pero en los 90 todavía había ese dejo de música acústica de rock de música en vivo de menos sintetizadores y un poco porque también lo había pero a lo que me refiero es que todavía había música hecha de verdad con las manos con un instrumento y tal los 2000 eso fue cambiando ya un poco más y se fue yendo como hacia hacia lo hacia lo computarizado un poco nada si tiene alguna otra canción de esta banda o de ella por separado o X lo que sea déjenmelo en los comentarios y lo tenemos aquí para pasar un rato agradable vayan a mi canal que se llama Yales Ramírez Música donde está lo que hago yo como artista abajo está el Paypal por si quieren ayudar con algún donativo al canal que todavía falta comprar algunas cosas para el canal dejen caer el pulgar sobre los botones de suscribirse es facilísimo así me pueden ayudar mucho nada más hacen así se dejan se suscriben eso es todo nada por aquí les hablo Yales Ramírez cuídense mucho nos vemos en otra bye chica de la internet te siguen millones y sola tal vez sí chica de la internet esclava de la dieta el gin